Fácilmente podemos contar las semillas que un fruto tiene, pero sólo Dios sabe y controla cuántos frutos dará una semilla. Gozosos de poder participar en la obra de Dios, abrimos un nuevo programa de Semillas al Aire, confiando en que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Al micrófono, nuestro maestro bíblico Raúl Ferrero. Vamos a comenzar el tercer programa de Semillas al Aire, considerando el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarnos. En el primer programa, considerando este capítulo, considerábamos los primeros 21 versículos. El Señor multiplicó cinco panes de cebada y dos pececitos para alimentar cinco mil hombres más las mujeres y los niños. Lo hizo del otro lado del lago de Galilea. En la noche cruzaron el mar y Él caminó, a vista de los discípulos, caminó sobre el mar. Bueno, calmó el mar, ingresó a la barca y llegaron aquella noche a Capernaum. Ese fue nuestro primer programa, considerando capítulo 6. Ahora bien, en el programa de ayer, hemos considerado desde versículo 22 al versículo 40, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Allí se nos dice que al día siguiente, día viernes, en Capernaum, sus discípulos y admiradores le buscaron y le dijeron, Rabí, ¿cómo has llegado hasta aquí? Bueno, Él les dijo, me buscan porque les di de comer. Mejor sería que estuviesen atentos a las señales que hago. Yo soy el pan del cielo, el pan de vida, para darles vida eterna. A este, o sea, a Él mismo, señaló, distinguió con su sello Dios el Padre. Y les dio un discurso sencillo acerca del pan de vida, el pan que descendió del cielo, para darnos vida eterna. Ahora bien, mis amigos, quiero decirles algo. Los seres humanos tienen una irremediable tendencia a complicar las cosas, a discutir y a generar controversias. Hoy vamos a considerar, en nuestro tercer programa, en el capítulo 6, el párrafo que va desde versículo 41 al 59. Estas cosas sucedieron el sábado y el Señor tuvo algunas discusiones muy serias y que después derivaron en varias controversias bien serias con los judíos que mayormente no le creían, resistían su persona y su predicación. Bueno, si usted puede, acompáñenme en la lectura. Al regresar de la introducción musical, voy a estar leyendo Juan capítulo 6, versículos 41 al 59. Sucedió ese sábado en la sinagoga de Capernaum. Yo he titulado el párrafo, que voy a leer, y después voy a hacer algunos comentarios, algunas consideraciones. Yo lo titulé, Discusiones con los judíos en la sinagoga de Capernaum. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bueno, entonces, el día viernes por la tarde le dijo en versículo 35, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, el mensaje fue muy importante. Muchos creyeron, entendieron. En realidad fue simple, fue sencillo. Pero yo entiendo de que debe haber habido presentes varios judíos que no eran de sus más entusiastas seguidores. Tanto en la pradera en la tarde del jueves, como en Capernaum en la mañana del viernes, debe haber habido en el grupo, o en los grupos que le rodeaban, algunos judíos que resistían su persona y sus palabras. Entonces, siempre estaban buscando y encontrando, y hasta inventando, alguna frase, alguna arista de su discurso para cuestionarla. Bueno, esa tarde del viernes se fue cada uno a su casa, pero al congregarse en la sinagoga en la mañana del sábado, retomaron la discusión. En realidad, forzaron retomar el hilo de la conversación donde había quedado el día anterior. Solo que los judíos murmuraban entre sí por algunas cosas que él había dicho. Lo principal que había dicho, y a ellos les había molestado o no les cerraba, no lo entendían, era que decía que era el pan del cielo enviado del Padre y que había descendido del cielo. Ellos murmuraban entre sí y decían, pero si conocemos a sus padres, conocemos a sus familiares, etc. Bueno, en realidad, no sabían, no se habían informado o no querían creer que en realidad era Dios habiendo descendido y nacido en forma humana. Por eso, al decir que había descendido del cielo y que era enviado del Padre, estaba absolutamente en lo correcto. Entonces, mis amigos, cuando comienza a hablar con los judíos, no solo recoge el hilo de la conversación de donde había sido interrumpida el día anterior, sino que también va a responder a sus murmuraciones y a sus cuestionamientos. ¿Sabe una cosa? Alfred Edershain nos informa que entre las ruinas de la sinagoga de Capernaum se ha descubierto el dintel de la misma, de la sinagoga, y en el dintel está grabada una vasija de maná adornada con una orla de pámpanos y racimos de uvas. Y aquí se nos dice, en Juan capítulo 6, no sabemos bien si fue antes de empezar la reunión en la sinagoga, es decir, al llegar al dintel de la puerta, a la entrada, o al terminar las reuniones en la sinagoga, aquella mañana del sábado discutieron acerca de lo que había dicho, el pan que descendió del cielo, y discutieron más fuerte cuando empezó a hablar de su carne y de su sangre. El tema del maná del cielo lo habían sacado sus discípulos la tarde anterior, diciéndole, ¿qué señal haces? Porque aquella generación tuvo de Dios, a través de las virtudes de Moisés, maná del cielo. El Señor había respondido la tarde anterior, Moisés no les dio el maná, se los dio el Padre, y el Padre les da el verdadero pan del cielo que es capaz de darles vida eterna. Bueno, en medio de las discusiones, el Señor va a decir que ese pan, que es Él mismo, va a dar su carne por la salvación del mundo. Bueno, y ahí se fueron complicando las discusiones, porque ya no era un discurso del Señor, sino que era un va y viene de objeciones y correcciones. De esa manera se hace un poco intrincado entender todo esto, pero al principio no fue así. Al principio, el Señor sacó el tema del pan en aquella pradera del otro lado del lago. El día siguiente, es decir, el viernes, el día anterior al día de la sinagoga, el Señor les había dado un sencillo discurso acerca del pan del cielo que descendió para darles y para darnos vida eterna. En realidad, los judíos se encargaron de complicar los conceptos, de discutir y de generar fuertes controversias. Bueno, bueno, creemos que algo de relación con la discusión tuvieron que ver esas grabaciones allí en el lintel de la puerta de la sinagoga. Una vasija de maná y una orla de pámpanos y racimos de uvas. Fueron los emblemas externos que el Señor unió en su enseñanza aquel día. Emblemas que él usaría meses después en la última cena, pan y vino, para recordar su sacrificio por siglos. Bueno, él comenzó el tema del pan en la tarde del jueves. Creo que lo hizo sabiendo que el discurso y las controversias terminarían delante de ese mismo dintel hablándoles de su carne y de su sangre. Él era el señalado por Dios para darles vida eterna. Sólo que los judíos comenzaron a resistir y cuestionar sus palabras y todo terminó en discusiones y en una fuerte controversia. Pero vamos paso a paso para comprender. Como les decía entonces, allí, ya en la sinagoga, el Señor entendió que murmuraban de él diciendo, ¿cómo este? Dice que descendió del cielo. Nosotros conocemos su papá y su mamá. Entonces, en versículo 43, los mira y les dice, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ciertamente estaban allí porque era la reunión del sábado, pero no habían venido a la persona de él enseñados por Dios. Cuando dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, aclara lo que quiere decir en el versículo siguiente. Versículo 45, Escrito están los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Les estaba diciendo a esos judíos que ellos no habían oído la palabra del Padre, no habían aprendido de los profetas y de Moisés, por lo tanto, no estaban en condiciones de venir a él. Sí habían venido a la sinagoga, sí estaban dispuestos a discutir, pero no estaban en condiciones de venir a él. El Mesías de Israel les estaba diciendo a los judíos que todo aquel judío que había escuchado la voz del Padre, es decir, la voz del Antiguo Testamento, traída por Moisés y por los profetas, estaba en condiciones de ser atraído de venir a su persona como un Mesías, porque la palabra escrita del Padre a través de Moisés y los profetas indicaba claramente que él era el Mesías, que él era el señalado por el Padre para dar vida eterna. Pero aquí les estaba diciendo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Si no han sido enseñados por la palabra del Padre, no pueden venir a mí, vendrán a la sinagoga, vendrán a mi presencia para discutir, pero no están viniendo a mí. Todo el que a mí viene dice allí y había dicho, yo lo resucitaré en el día postrero. Y aclara, dice, no que alguien haya visto al Padre, yo vi al Padre, porque yo desciendo del cielo. Mis amigos, no se puede llegar a conclusiones claras cuando hay gente que constantemente quiere discutir, que interfiere, que hace objeciones. Así pasaba con aquellos judíos, no solo en la sinagoga de Capernaum, sino en muchos lugares. El mensaje comenzó siendo muy sencillo, ellos lo fueron complicando. El Señor no puede o no quiere darle muchas explicaciones, solo les confirma que vino del Padre y que vio al Padre y que viene para hacer su voluntad. Salvar a los pecadores, darles vida eterna y para resucitarles, en realidad prometerlo en este momento y resucitarles en el día postrero. Para eso vino y para eso regresará. Y en versículo 47 trata de volverlo a ser sencillo otra vez. Les dice, de veras, de veras le digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice versículo 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo, descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor está agregando un nuevo concepto en su discurso, está ampliando lo que estaba diciendo, pero surge un detalle más que los hace volver a la discusión y a complicar más la disertación. El Señor dice, yo soy el pan vivo, descendí del cielo, les doy vida eterna. ¿Y qué voy a hacer? Porque sus discípulos antes le habían pedido una señal. ¿Qué voy a hacer para darles vida eterna? Bueno, versículo 51. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Se lo había dicho a Nicodemo, tenía que ser levantado en un asta como la serpiente en el desierto, tenía que dar su vida en sacrificio y no pasó a mayores. Nicodemo le creyó y como no había nadie alrededor para discutir, todo terminó así. Aquí dijo que habría de dar su carne para la salvación del mundo y bueno, generó nuevas discusiones. Dice versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, pero ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? En realidad estaba diciendo que iba a dar su carne y su sangre en sacrificio, pero el Señor continúa hablando en forma metafórica y en relación a que Él es el pan de vida. Y dice versículo 53. De cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Claro, porque de manera natural nosotros no tenemos vida eterna, necesitamos incorporar su vida a nosotros, necesitamos apropiarnos de Él, necesitamos asimilar su persona por la fe, pero metafóricamente el Señor sigue hablando en el sentido en que lo venía haciendo. Y agrega en versículo 55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Obviamente el Señor hablaba en forma metafórica y espiritual, estaba hablando de apropiarnos de su persona por la fe, asimilarlo en nuestras vidas, aceptarlo, hacerlo propio. Y va a decir más en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Bueno, a los judíos les debe haber parecido muy raro y duro esto de comer su carne y beber su sangre, pero obviamente estaba hablando el Señor en sentido metafórico, en sentido espiritual. Saben, en cuanto a esto de comer, él ya se había referido en otra oportunidad al respecto. ¿Usted recuerda cuando el Señor estaba allí sentado en el pozo de Samaria? La señora samaritana se fue corriendo a decirle a su gente que había encontrado al Mesías y el Señor quedó con sus discípulos. Los discípulos comían de lo que habían traído y le dijeron Rabí, come. Y así leemos en Juan capítulo 4 y versículo 34 que él les dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Se dan cuenta? Hablaba en términos metafóricos, obviamente, en términos espirituales, en términos figurados. Para él, aquella tarde en el brocal del pozo casi que no tenía hambre porque había una pasión que le alimentaba. La pasión era hablarle a la gente, venir a salvarles, hacer la voluntad del Padre, cumplir apasionadamente esa misión. Esa era su comida, pero no debemos malinterpretar eso. Aquí habla de comer y de su persona, comerle a él. Entiendo lo que es recibirle por la fe apasionadamente. Si usted puede leerlo, acompáñeme. Si no, anoten un papelito Proverbios 9 del 1 al 6. En Proverbios 9 dice la sabiduría la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, y dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Ahí también hay lenguaje figurado, mi amigo. La sabiduría no es una señora. Esto es una metáfora también. Proverbios 9 del 1 al 6. En el Salmo 50 y versículo 13 dice Dios, he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Se da cuenta? Dios decía, eso que me sacrificas lo voy a comer, lo voy a beber. Dios estaba hablando del valor de esos sacrificios y lo hacía en un tono figurado en un sentido metafórico. Y en Isaías capítulo 1 y versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Así también habla Dios en sentido figurado y va preguntando, ¿he de aceptar lo que ustedes están haciendo? Bueno, mis amigos, estos textos en Proverbios capítulo 9, en el Salmo 50, en Isaías 1, nos ilustran un poquito en el hecho de que a veces se usa ciertas metáforas o cierto sentido figurado para comunicar ciertos conceptos. Y recuérdelo de Juan 4, en el brocal del pozo, el Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ahora bien, volviendo a Juan capítulo 6, cuando el Señor dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida, y el que lo hace sí, tiene vida eterna, obviamente no hablaba en una forma literal. Entiendo que se refería al hecho de recibirle, confiar en Él, apasionadamente incorporarlo a nuestro ser. Tal como para Él era una pasión, una comida, un alimento, hacer la voluntad del Padre. ¿Lo puede entender un poco mejor? El Señor dice en versículo 57, Juan capítulo 6, versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Sí, mi amigo, el que lo recibe, el que lo incorpora, el que lo hace propio y suyo, Él también vivirá por mí, dice el Señor. ¿Lo entiende? Vida eterna por la fe en Él. Vida eterna desde ahora y para siempre y para la gloria de los cielos y también para permanecer en Él al paso cotidiano de los días y los años con la esperanza de que Él nos va a resucitar en el último día, en el día postrero. Bueno, los judíos habían complicado todo este discurso y este tema. Espero que le quede un poco más claro. Mañana vamos a explicar un poquito más algunas de estas controversias y algunas que se generaron después y pasaron por siglos y llegaron a nosotros hasta el día de hoy. Sí, porque como le dije al principio del programa, los seres humanos tienen una irremediable tendencia a complicar, discutir y generar controversias. Quiero cerrar el programa dejando las cosas en claro. En versículo 30 le preguntaron al Señor ¿qué señal haces? ¿qué obra haces? Al fin y al cabo, la gran señal y la gran obra sería dar su carne y su sangre por la vida del mundo, como lo dijo en el versículo 51. Y eso, mi amigo, en la cruce, más allá de dogmas, metáforas y filosofadas, Él dio su carne y su sangre por la vida del mundo y por mí. Mi amigo, reciba al Señor como el pan del cielo. Recíbalo por la fe para vida eterna, para ser salvo una vez y para siempre, como lo dijo en versículo 57, y para permanecer en Él, como lo dijo en versículo 56. Ah, y recuerde, cierro el programa de hoy con el versículo que creo que es clave y resume todo el contenido de lo que expuso el Señor en Juan 6. Versículo 35, el Señor dijo, espero que usted lo crea, mi amigo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias por haber considerado la palabra de Dios junto a nosotros. Puede conocernos más en www.semillasalaire.com.ar Será hasta nuestro próximo programa. Que Dios le fortalezca y acompañe en todo.